Música Bien, Marqués, ¿ya? Ya le tenéis aquí. Amigo Pablo, ¿la Navidad en tus manos o la Gala en tus manos? No sé qué tiene más peligro. Pues ahora mismo la Gala, ahora mismo la Gala que es en directo y es ya y es en televisión española, es la 2, en directo y con mucha gente muy nerviosa queriendo ganar premios y está en mis manos efectivamente. Igual no los entrego, fíjate, ahora que lo estoy pensando, me los quedo para mí. Amigo, hablabais de que habéis hecho unas disfraces homenajeando a la comedia, vais a hacer un homenaje a la comedia esta noche también. Sí, gira en torno a la comedia esta gala este año y bueno, se hace un homenaje a pelis de toda la vida y a cómicos y cómicas de toda la vida, sí. ¿Y por qué cuesta tanto en los premios premiar a las comedias antes que a los dramas? ¿Por qué es más fácil que nos apreten el corazón, que nos hagan reír? Yo creo que es más difícil hacer reír, de hecho, sinceramente, es mucho más difícil. Hay ciertos resortes que compartimos todos a la hora de hacer drama, o sea, un niño pasándolo mal llega a todo el mundo, ¿no? A no ser que seas un psicópata. Pero sin embargo, la comedia, ¿dónde la pones? No lo sabes, cada uno tiene su manera de reír y le hace gracia una cosa. O sea, que al final, yo creo que es más difícil, fíjate. Oye, si pudieras dar un premio tú esta noche, bueno, yo se lo daría a la casa vecina, sí, pero de los que no estén nominados, alguien que te haya atrapado el corazón en una historia, una peli, una serie, que te haya divertido, ¿cuál sería para ti? Es que yo ahora mismo, en esta situación... La había en tus manos. Efectivamente, muchas gracias, qué capotazo. Oye, hablando de capotazos, yo te he entrevistado varias veces y conozco al Pablo que hay detrás de los personajes, pero cuando alguna vez te dicen, ahí va, pero si no eres como el personaje, ¿no te dan ganas de coger y decirme, ¿qué coño me estás diciendo? Hombre, a ver, es que en una serie de tan largo recorrido como la que se oficina y con un personaje tan marcado como Amador, hay gente que directamente, bueno, cree que existe el personaje y que es así, que tú eres así, que vives así, pero sería imposible ser como Amador y vivir como Amador toda la vida, 24 horas al día, imposible, sería terrible, sería terrible. Pero bueno, eso es porque la gente que ha comprado el producto le gusta y quiere mucho al personaje y lo que quiere es ver al personaje, dicen, tú me importas, yo quiero a Amador, es al que adoro, entonces nada, mira. Oye, para terminar, uno de, no sé si lo habrás visto en redes sociales, uno de los episodios más comentados de este año de la que se avecina es tú y Fermín en la Santa Calle, hasta que llega tu amor, ya sabes, este, vamos a hacer spoiler, cuando uno lee en redes sociales lo que quieren a un personaje, a un personaje al que tú le das alma. Eso te hace sentir muy bien, te hace sentir muy orgulloso y encima se agradece mucho porque básicamente lo has creado para conseguir eso, para que la gente se divierta y se ría. Yo saber que gente igual está pasando por circunstancias complicadas, que me lo dicen mucho además, y de repente ve la serie y ve a mi personaje y se viene arriba y se ríe, tío, para mí eso, tío, es un premio, pues el más grande, sin ninguna duda. Voy a ser malo, pero me dicen por Instagram que para cuándo un crossover de Amador en Machos Alfa. Ya, por favor, ya, eso tiene que ocurrir, yo lo estoy deseando. Yo se lo pedí a Laura y me ha dicho, bueno, estamos en ello. Ah, sí, te dijo que estaban en ello, ya sabes más que yo. Sería bueno, sería bueno. Hombre, sería divertidísimo, sería divertidísimo, la verdad. Pues nada, ya nos acabamos de hacer la mitad del guión. La Navidad, la comedia y la magia en tus manos y en las de Maca. Muchas gracias. Suerte, amigo. Chao. 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 Chao.